Toki es la más reciente colaboración de Anuel, AA, Lugar, Ladole, Isaac y Casper Los artistas puertorriqueños que recientemente vienen de colaborar en el remix de la canción titulada Baby Boo por estos días andan de tendencia musical Toki, la canción que lleva poco más de una semana en las diferentes plataformas digitales ocupa la casilla número 7 en tendencia musical a nivel mundial